Yo me dedico a la época romana, tal como se ha dicho, pero seguramente ese aspecto de ser isleña y ese aspecto relacionado con ese hecho de que los de Islas siempre estamos muy pegados a lo nuestro me hizo, en cierta manera, el plantear a nivel político, a los responsables políticos, esa posibilidad de que se empezara un expediente para declarar, o que fuera declarado, la cultura prehistórica de Menorca, patrimonio de la humanidad, por todos los parabienes que puede llevar. Es una realidad, y me gusta mucho a mí siempre utilizar a Paul Sanker, en el momento que dice que las edificaciones y las imágenes reflejan el estado de una sociedad y sus valores, así como sus crisis y sus momentos de euforia, y en ese sentido yo creo que los elementos arquitectónicos de la cultura talayótica tienen una parte de ese sentido, además de que son el reflejo de ese inicio de la prehistoria de Menorca y que corresponde al inicio del arte de construir, un arte que hasta la actualidad, aunque la crisis lo ha parado mucho, sigue siendo ininterrumpido. La manera de construir de la época prehistórica, esa técnica ciclópea, grandes bloques, sin argamasa, y que hace que esos edificios que han permanecido desde hace más de 3.000 años estén hoy en día totalmente mimetizados en el paisaje actual y hace que en muchas ocasiones la propia retina de los menorquines casi no lo veamos por la cantidad que hay y por ser algo tan, digamos, dentro de nuestras propias mertes sin darnos cuenta. Tienen una esencia muy menorquina, son edificios originales, auténticos y yo creo que irrepetibles y evidentemente testimonio material que posee un valor de civilización como lo es todos los elementos patrimoniales. Hay una realidad, yo creo que la realidad en números me gusta mucho repetirla y creo que es muy importante tenerlo en cuenta. La primera opción a tener en cuenta es que esta isla tiene 700 kilómetros cuadrados, Menorca, es el punto justo por donde sale el sol en el Estado español, y en ese pequeño espacio hay 1.495 bienes de interés cultural. Eso es una burrada, es decir, tener tantos bienes en un espacio tan pequeño y que corresponde a, digamos, dentro de la ley el elemento más elevado de protección. Es más, si hacemos una comparación del, por ejemplo, lo que había en el 2011, resulta que en todo el Estado español hay 16.000 bienes de interés cultural y muebles declarados en todo el Estado español. Si hacemos una comparativa con lo que es la isla de Menorca, situada ahí en circulito, el Estado español tiene más o menos medio millón de kilómetros cuadrados. La isla de Menorca, 700 kilómetros cuadrados, corresponde a un 0,1% del total del territorio. Si hay un total de 16.400 bienes de interés cultural en todo el Estado español, resulta que de esos 1.495 están en Menorca, es decir, ocupando el 0,1% del total de la superficie, asume el 9,11% de la totalidad de los declarados. Esos números ya son espectaculares. ¿Qué quiere decir? Que a nivel de territorio de Estado hay 0,03 bien de interés cultural por kilómetro cuadrado, mientras que en Menorca hay más de dos bienes por kilómetro cuadrado. Puede tener una explicación y tiene una explicación. Evidentemente hay una densidad de yacimientos extraordinario, por una parte, pero también hay que tener en cuenta que esa densidad siempre ha llamado la atención, tanto que incluso hay un decreto que siempre se tiene que citar, y es que en 1966 se declararon monumentos artístico-históricos a una parte muy importante de los bienes que hasta ese momento estaban declarados. No solo con ese decreto de esa fecha, sino que a continuación, en 1967, hubo una orden ministerial en la que aprobaba que todos los bienes inventariados en ese momento se erigían como monumentos históricos artísticos. En ese decreto, además, fue muy interesante porque se pusieron unas normativas en cuanto a de qué manera se delimitaban el yacimiento en sí y el área de protección que tenían que tener. ¿Qué ocurre? Ese hecho de que el 0,1% del total de la superficie del Estado asuma ese 9,11% del total de los bienes VIX que tiene el Estado español, a nivel inmueble, tiene en cierta manera que ver con el hecho de que cuando se decide por ley ya nacional que es un bien de interés cultural, todos esos bienes declarados en el 67 directamente fueron declarados bienes de interés cultural. Pero por esa orden que, evidentemente, ayudó muchísimo a proteger todos los restos arqueológicos de Mallorca y de Menorca, y de Menorca en especial, y que hace que lleva eso. Pero si hay 1.475 bienes de interés cultural, declarados bienes de interés cultural, la realidad es que a nivel arqueológico Menorca tiene 1.574 sitios arqueológicos identificados, sean VIX o no, lo que nos lleva a que por kilómetro cuadrado hay casi dos yacimientos y medios en la totalidad. Es realmente una burrada. Frente a eso, claro, dices, ¿cómo puede ser con la cantidad de bienes que aún no tengan una declaración de la UNESCO? Llama muchísimo la atención. Es por ello que desde un inicio, desde una entidad menor que es el Instituto Menorquido Estudis, en el año 2009 se empezó la iniciativa de proponer desde esta institución cultural a la Conseguiría del Consejo Insular de Menorca, en ese momento gobernada por el PSOE y el Partido Socialista de Menorca, de que se iniciase ese proceso. Las últimas elecciones cambió el color. Hoy en día es el PP el que gobierna en el Consejo Insular de Menorca. Existe un gobierno balear y un Consejo Insular en cada isla, para que nos entendamos. No existen diputaciones en las baleares, sin cierta manera el Consejo Insular de Menorca hace un poco el papel de diputación para entendernos. Y sí, se llegó a ese acuerdo también y, curiosamente, una propuesta iniciada por otro gobierno fue asumida totalmente y así siguió. Es más, en mayo del 2012 se aprobó dentro del boletín de las Islas Baleares que se creara una estructura para que pudiera, digamos, generar todo ese proceso y documentación que es necesaria. En ese sentido, dentro de esta comisión asesora para el seguimiento de la candidatura de los bienes arqueológicos de Boca Talayótica de Menorca, como Patrimonio de la Humanidad, se creó un comité técnico con unos especialistas en el tema y un pleno en el que es muy interesante, no les voy a leer, evidentemente, toda la lista de las entidades que participan, pero sé que sí, que desde ese momento, digamos, es una manera de ver la implicación de la sociedad menorquina frente a ese proyecto, dado que todas las entidades que fueron invitadas, tanto a nivel oficial como son departamentos dentro del Consejo Insular de Menorca, como entidades de tipo culturales o de tipo social que dijeron que sí se incorporaron a pertenecer a este comité y, por tanto, estar implicados en cada uno de los pasos que se dan dentro de ese largo proceso que es un intento de declaración. Evidentemente, lo que nos preocupa es el futuro de nuestro pasado, ¿no? Y aunque está muy bien salvaguardado por todas esas leyes que se tienen desde los años 60, siempre sí que tiene que ir un más allá. Hay una realidad que existe un plan territorial de la isla que también tiene muy claro, está muy bien marcado toda la protección, pero aún así hay que presentar una propuesta digna, de crédito, representativa y que sea equilibrada. Ya se ha repetido en cada uno de ellos, es casi imposible no sacar la lista de qué hace la serie de puntos por los cuales la UNESCO decide que un bien posea un valor universal excepcional. Cuando se intenta decidir, lo dice en la propia normativa, que con uno es suficiente, la verdad es que todo el mundo va a buscar que al menos haya dos, ¿no? Y si hay tres, mejor. A veces no es fácil dirimir entre uno y otro. En estos momentos, la realidad de Menorca es que ha apostado por el valor 3 y el 4, ¿no? Un testimonio único o excepcional de tradición cultural o civilización desaparecida o ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcciones o de conjuntos arquitectónicos y tecnológicos. En lo referente a aportar un testimonio único o al menos excepcional sobre la tradición cultural de la civilización viva o desaparecida, todos los elementos arquitectónicos están enmarcados dentro de un espacio temporal y cultural que correspondería al calcolítico, aunque no todos los investigadores estarían de acuerdo, pero sí que el bloque es básicamente edad del bronce y edad del hierro. Un periodo histórico que no está muy bien representado a la hora de hacer un repaso a bienes que se han declarado o que estén en listas indicativas, no solo del Estado español, sino hablaríamos un poco a nivel del Mediterráneo, porque evidentemente nos estamos moviendo dentro de parámetros de culturas mediterráneas lo que aquí se presenta.